¡Oh! ¡Tanqueles! ¡Y tu princesa! ¡Melanie! ¡Melanie! ¡Llegamos para quedarnos en lo más profundo de tu corazón! ¡Y levanten las manos! ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las manitos, mi amor! ¡Escucha bien, cariño ingrato! Cuando me vayas de aquí, vas a llorar por mí Tú no supiste valorar mi cariño Cuando me alejes de aquí, vas a llorar por mí Tú no supiste valorar mi cariño Déjate ir, aquí más te ha querido Vas a llorar, vas a llorar Cuando me vayas, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Cuando me alejes de este lugar Vas a llorar, vas a llorar Cuando me vayas, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Cuando me alejes de este lugar Porque cuando me vayas de tu lado Vas a llorar recordándome Melanie, nadie sabe lo que tiene Hasta el día Que lo pierde Para la inspiración Joaquín Santiago Este aprecio para ti, Alfredo Medina Y Nancy Apaza No me vayas de aquí, vas a llorar por mí Tú no supiste valorar mi cariño Cuando me alejes de aquí, vas a llorar por mí Tú no supiste valorar mi cariño Déjate ir, aquí más te ha querido Vas a llorar, vas a llorar Cuando me vayas, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Cuando me alejes de este lugar Vas a llorar, vas a llorar Cuando me vayas, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Cuando me alejes de este lugar Vas a llorar, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Cuando me vayas, vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar, cuando me aleje de este lugar A nuestros hermanos que ellos vinos Chivay, Lari, Cabalacón de Madrigal, Achoba Vigente en el sur peruano Achó, achó, achórate, Achó, achó, achórate, Achó, achó, achórate Con los cercanjeles Así se baila, Hilario Losa y Efosa Maciza En la siempre querida Boquegua Nuestro peru, con lo nuestro primero Es otra cosa